Cada generación va con su época, de acuerdo entonces, lo que estamos viendo ahora en las nuevas generaciones, sobre todo acá en Bogotá y en el mundo latino, hay influencia de la música anglosajona, los jóvenes en Bogotá se apropian más de la música anglosajona que de las músicas caribeñas, de las músicas populares en Colombia, de acuerdo, bueno hay influencias de los medios de comunicación, de pronto un joven es más fácil asimilar el reggaetón o el hip hop, yo que sé, más que un paseo vallinato o que otro, de acuerdo, entonces el compañero nos habla ya de Alejo Durán, yo tengo videos donde él dice que él evolucionó, pero detrás de él, es que eso siempre estamos hablando de generaciones y todas las generaciones tenemos influencia de las pasadas y las que vienen detrás de nosotros, eso siempre ha sido así, de acuerdo. La música es para todos, es tan universal, que todos tomamos parte, hay gente que tiene un criterio y es respetable, de verdad que es respetable el criterio de la evolución del tiempo, de la juventud, porque realmente hay que tener en cuenta que todo va evolucionando, Alejo Durán decía eso, él decía que todo tenía que ir evolucionando, lo malo era que que cambiara él su estilo y su forma como él había aprendido, pero el mundo tiene que ir evolucionando lo que tú estás diciendo, la introducción en los conjuntos vallinatos de las tumbadoras, de los bajos electrónicos, del bajo electrónico con sonido, con acústica y todo eso, eso tiene que ser bien y yo no critico esa forma, pero lo que sí tengo entendido y claro, es que muchos jóvenes también están de acuerdo con el vallenato tradicional, porque siempre lo han dicho y me lo han manifestado y eso es un agrado muy grande, quiere decir lo que decía Miguelito acá, que es que el vallenato original perdura de por vida, es un vallenato que siempre está a la altura de los que le gustan y de los que no le gustan hay grabaciones de los años 40, hay grabaciones, pero no se difunden, el país no las conoce claro, eso era muy precario la forma de grabar desde entonces, no había bajo eléctrico, bueno eran, imagínense, de los años 50, de la época de Ciena, era otro estilo, de acuerdo yo lo único que quiero, pero ya todo esto es, cada uno va con su mineración, hay que mirar, de pronto algunos dirán, bueno, no estoy de acuerdo con la transformación del vallenato, eso ocurrió con la salsa, eso ocurrió con el gerenque, con todas las músicas ha ocurrido eso, siempre va a haber transformación, dado la dinámica misma de la vida, si revisamos en cuanto a la organología, las tumbadoras, o sea, congas, eso es un préstamo de la música afro cubana, al vallenato, lo mismo los timbales, las bailas, eso no existía en el vallenato, Alfredo Gutiérrez ya introdujo eso en los años 60, imagínense, cuando grabó aquel romance vallenato, correcto, o sea, fíjense, ahí podríamos hablar que, ay, se está tirando el vallenato, ¿quién dijo eso? y eso, eso es clásico hoy en día, y en esa época alguien diría, oye, mira, eso está muy moderno, ¿se acuerdan? nosotros estamos hablando de que se está, se está empezando el vallenato, hoy, 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 4 de agosto del 2009, nuestros hijos, o nuestros nietos, o las nuevas generaciones, o los hijos de ustedes, bueno, esta cosa, dentro de 30 años, ellos van a decir, mira, mira el clásico que se escuchaba el último de, de Celedón, entonces siempre va a ser así, ¿te acuerdan? siempre va a ser, y ellos tuvieron la iniciativa de, de fundar, de hacer un festival para atraer al país, porque en esa época el César era muy retirado, después de meter una provincia, viajar de Santa Marta, Valle del Parero, era... no dice, no dice, entonces, ¿eso viene por ahí? sí maestro, lo que dice Antonio Daza es muy cierto, eso es por sectorizaciones, por regiones, yo recuerdo un programa que había, cuando eso éramos Magdalena, en Santa Marta, la onda del Caribe, que se titulaba, Aires Bernáculos en Magdalena, entonces eso por sectores se fue desarrollando, yo digo que eso no es una región únicamente, eso es de regiones de la costa Caribe colombiana, que se desarrolló de tal manera, en tal forma, pues que, que se volvió universal, ¿no? por regiones, pero el vallenato, vallenato, eso es generalizado de la costa del Caribe colombiano. ¿Qué determina un género musical? Esa es la pregunta, ¿cierto? Nosotros estamos hablando de música, la llamada música vallenato, que también se conoce como música de acordeón, ¿de acuerdo? Que el festival estableció cuatro estilos, cuatro formas, cuatro géneros, aires, o ritmos, como quieran llamarlos, que son el sol, el paseo, el merengue y la puña, ¿de acuerdo? Algo así como que quien se salga de esos parámetros no es vallenato, entonces todo evoluciona, entonces, ¿qué es salsa? ¿qué es rock? ¿qué es jazz? Si las músicas son el resultado de confluencias multiculturales, siempre las músicas se están enriqueciendo de otros elementos, que dan como resultado nuevas sonoridades, y eso es lo que estamos viendo ahora, entonces se habla de chacleteo, se habla de chacuncha, se habla de... aquí el amigos cajeros, ¿ustedes qué lenguaje maneja esto? ¿qué se habla ahora, por ejemplo? ¿qué toca a Celedón cuando va a un baile en una caseta? ¿qué toca? Chucuch, ¿no? Chucuchachá, imagínense, imagínense esos términos, todos los días aparece, imagínense que en Colombia un periodista arbitrariamente bautiza una música, ¿en qué? Música de planchada, ¿qué arbitrariedad es? Cuando en el mundo se conoce eso como música, balada romántica, pero aquí en Colombia le llaman peyorativamente a los baladas de que planchada, ¿quién se atribuyó decir en Colombia que había disque música popular? Si la musicología internacional en Inglaterra, en una convención que hubo, dijeron popular music, en traditional music, en inglés, música tradicional, música popular, para diferenciarla de las músicas académicas, las llamadas músicas sinfónicas o música clásica, pero aquí arbitrariamente alguien le llama disque música popular, la música de Darío Gómez y de toda esta influencia de los mexicanos, de Alcarrilera, de Aguascarrilera, de Especho, etc. Entonces, eso mismo se está ocurriendo ahora, que nueva ola, ese término ya lo utilizaron los argentinos cuando hablaron de, ¿se acuerdan de la vieja nueva ola de la parada de los años 60? Exacto, Palito Otega, que aquí llegó el club del clan, siempre nosotros tenemos influencia en otros países, y se habla de que la nueva ola, nueva ola, bueno, de pronto una nueva generación, un nuevo movimiento, pero eso es vallenato. Hay un ritmo que está en discusión, que es de los nuevos también de vallenato y de los festivales, que es la romanza vallenata. La romanza vallenata es el producto de los románticos, de Gustavo Gutiérrez, de Rosendo Romero, de estos, que le han creído mejorar un tinte distinto, y ya no hay a dónde meterlo, porque no es paseo dentro de los canones, de los vallenatos y de llenados. Entonces, ya es un quinto ritmo que le quedó en medio de los últimos años. Yo me identifico con los tres, nunca he hecho una puya, pero sí pienso hacerla. De verdad que me identifico con el sol, con el paseo y con el merengue, que es lo que yo he hecho. Y, bueno, te repito, Andy, no he hecho nunca una puya, pero pienso hacerla. Realmente, más que todo, con el paseo vallenato, porque mi rosa pinta es un paseo a nivel nacional y que todos ustedes tuvieron la oportunidad de conocer.